Buenos días, Finger Out. La extracción de su vivienda será el día 28 de este mes a las 4.30 horas, hora local, en la puerta trasera de su domicilio, con X coordenadas. No puede llevar más de una mochila mediana, coja abrigo, deje la mensualidad de la alquiler pagada y sea puntual, no esperaremos más de un minuto. Una persona con un libro en la mano se pondrá en contacto con usted, sígala. La adjuntamos nuestra llave pública por si se produce algún contratiempo. Firmador Embajada. Bienvenidos a un nuevo video de Finger Out. Como habrán visto en la presentación, vamos a tratar el tema de los mensajes cifrados para enviar de forma segura mensajes entre un emisor y un receptor. No se asusten por la interfaz que me ven usando exactamente ahora. Estamos en una interfaz Linux con el software Cleopatra, pero da igual cualquier interfaz gráfica que usen. Ya sea Windows, que les dejaré varios enlaces de los software donde se lo tienen que descargar, pero siempre es igual de intuitivo, los interfaces son bastante parecidos todos y es bastante metódico, intuitivo hacerse con este software. No se asusten, ¿de acuerdo? Las claves asimétricas necesitan una llave pública y una llave privada. La llave pública se la necesitaremos enviar a cualquier persona que necesite ponerse en contacto con nosotros para que sea de forma cifrada. Y la llave privada la necesitamos que sea guardada celosamente. Conforme a una contraseña bastante robusta. Para ello, aquí tenemos el software principal y ya desde la entrada nos da dos opciones, importar o nuevo par de claves. Como estamos empezando con el software, vamos a crear nuestro par de claves. Nosotros somos Finger Out. Le ponemos aquí nuestro correo electrónico. Evidentemente todos estos son datos inventados. No nos vamos a meter en todo este tipo de tecnicismo, pero bueno, vemos que tiene una validez, ¿vale? Tiene una validez de certificado de hasta de dos años, ¿de acuerdo? Esto se puede modificar. No nos vamos a meter en esto. Esto es un curso básico. Y como hemos dicho, tenemos que poner una contraseña robusta, fuerte, de por lo menos 20 caracteres, números, letras, símbolos, mayúsculas, minúsculas. Como el mismo software ha detectado que es una contraseña pobre, pues nos alerta. Pero continuamos. Estamos creando el par de claves. Y ya hemos tenido, aquí tenemos el hash nuestro, que sería como una especie de identificación única. No vamos a hablar de este tema. Y ya nos da varias opciones de hacer una copia de respaldo del par de claves, enviar llave pública por correo electrónico o enviar clave pública a un servidor o un directorio. Esto es un repositorio que tampoco vamos a hablar sobre este tema. Bueno, ya tendríamos configurada nuestra clave pública y privada y está importada dentro del mismo software. Entonces, ahora cualquier persona que se pusiera en contacto con nosotros, con nuestra llave pública, ya podríamos empezar a descifrarla. Pero como nadie la tiene, necesitamos que la enviemos. Para ello, vamos a exportar. Le podemos dar exportar aquí o archivo exportar. Y vamos a llave pública. Vemos y le damos a guardar. Vamos a donde la hemos guardado y lo vemos aquí. Esta es nuestra llave pública, la eco1, finalización eco1. Esta llave, este fichero, se necesitaría que se lo enviáramos a todas las personas que quieran comunicarse con nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, como un caso práctico que nos van a sacar del país porque las hostilidades están aumentando y necesitamos que la embajada nos saque del país, hemos creado este primer mensaje. Buenos días, soy Fingerau. Les he registrado todos mis datos cuando llegué al país en la página del ministerio. Me he enterado que están evacuando a los nacionales por incremento de las hostilidades y estaría interesado en salir del país. Les adjunto mi clave pública simétrica para comunicarse en adelante conmigo. Y aquí le acabamos de adjuntar ese fichero que acaba en 1E. ¿De acuerdo? Imaginemos que se llama así, fichero.pgp. Bueno, y le damos a enviar. ¿De acuerdo? Bueno, ahora ya necesitaríamos esperar la lectura del mensaje por parte de la embajada y que nos conteste. Bueno, ahora ya estábamos a la espera de que la embajada nos contestara y nos acaba de contestar. Nos acaba de mandar un correo electrónico con dos ficheros. Uno es este mensaje secreto. Lo vemos que está firmado como .gpg. Entonces, tenemos que descifrarlo. ¿De acuerdo? Nos acaba de enviar este fichero por un correo electrónico sin nada más. Simplemente este correo electrónico con este fichero adjunto. No sabemos qué nos querrá decir. Para ello, vamos a descifrarlo. Vamos a nuestro software de manejo de llave asimétrica y vamos a darle a descifrar. ¿De acuerdo? Mensaje secreto.pgp. Lo vemos aquí. Abrir. Entonces, nos pide que introduzcamos nuestra contraseña. Y ya está descifrado. Lo vemos todo correcto. En verde, nos vamos a darle más información porque no vamos a explicarlo. Y vamos a darle a guardar. Si nosotros no hubiéramos hecho esta operación, vemos que se acaba de crear aquí mensaje secreto. Si no hubiéramos hecho esta operación, lo vemos aquí, gpg, hubiéramos visto esto. ¿Vale? Este es el mensaje que nos ha llegado. Completamente descifrado y legible. Entonces, ahora vamos a ver el mensaje ya descifrado que nos han mandado la embajada. Buenos días, finger out. La extracción de su vivienda será el día 28 de este mes a las 4.30 horas, hora local, en la puerta trasera de su domicilio, con X coordenadas. No puede llevar más de una mochila mediana. Coja abrigo. Deje la mensualidad de la alquiler pagada y sea puntual. No esperaremos más de un minuto. Una persona con un libro en la mano se pondrá en contacto con usted. Sígala. La adjuntamos nuestra llave pública por si se produce algún contratiempo. Firmado, embajada. Y vemos que está adjunto en el correo electrónico la llave pública embajada PGP. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos el mensaje recibido, completamente cifrado para nosotros. Bueno, ahora imaginemos que vamos a contestarle a la embajada de que hemos recibido el mensaje y que lo hemos comprendido. Que estamos de acuerdo de que nos vayan a buscar a tal hora en la puerta trasera de nuestro domicilio. Como en el mismo correo electrónico que nos enviaron, nos enviaron dos ficheros, el mensaje cifrado y una clave que ponía PGP, que es la clave pública de la embajada. Para ello vamos a importarla. Vamos a importar. Buscamos un fichero donde hayamos guardado ese fichero que normalmente terminará en ASC. Haremos doble clic y se nos pondrá como esto. Se nos cargará aquí. ¿De acuerdo? Imaginemos que esto no existe y que justo se acaba de cargar ahora cuando he hecho esta maniobra. Por lo tanto, vamos ahora a cifrar. Esta es la llave pública de la embajada, no la privada. Pública. Por lo tanto, nosotros ya nos podemos comunicar con ellos de forma cifrada. Le damos a cifrar o a archivo cifrar. ¿De acuerdo? Y vamos a enviar este mensaje cifrado. ¿De acuerdo? El todo recibido. Como vemos aquí. Ok. Todo recibido correctamente. Le damos a cifrar. Este es el mensaje. Abrir. Entonces, ahora lo queremos firmar como nosotros para decir que es nuestro mensaje. ¿Y a quién se lo queremos enviar? A la embajada. De nosotros para la embajada. Y le damos a cifrar. Ya está cifrado. ¿De acuerdo? Entonces, se ha creado este fichero que ya nosotros no podríamos descifrar. Aunque lo acabamos de descifrar nosotros, ya nosotros no podemos descifrarlo. Por lo tanto, ahora hay que enviárselo como en un correo electrónico, sin nada más. Simplemente este fichero y ellos ya podrían descifrar el mensaje. Como hemos dicho, la primera comunicación con la embajada fue sin cifrar y el envío de nuestra llave pública. El segundo mensaje, la embajada ya se puso en contacto con nosotros de forma privada debido a que tenía nuestra llave pública. Y hemos tenido que descifrarlo. Y nosotros, ahora hemos importado el programa, la llave pública de la embajada, y a su vez le hemos contestado con un mensaje de que estamos de acuerdo y que nos van a venir a buscar. Este tipo de cifrado o de envío de mensajes seguros es importante para cuando estamos en zonas donde puede ser peligroso el envío de información sin cifrar. Porque a lo mejor no pueden estar esperando o por algún otro tipo de confidencialidad que no nos vamos a poner a hablar sobre esta materia. Espero que haya quedado bastante claro, no se dejen amilanar por este tipo de interfaz que me ven ahora. Todos los softwares son exactamente iguales y todos son súper intuitivos, se los recomiendo. Ahora les voy a dejar los enlaces de la descripción. Hay varios formatos. Y recordemos, llave pública, llave privada. La privada solamente es para nosotros. Y la pública la necesitamos enviar a cualquier persona que desee ser nuestro emisor. Y nosotros como receptores ya podremos descifrarlo. Recordar una contraseña de forma segura, más de 20 dígitos, varoles alfanuméricos, símbolos, mayúsculas, minúsculas. ¿De acuerdo? Y de esta manera ya nos podemos comunicar de forma segura. Para cierto tipo de personal profesional que pueda estar siguiéndonos, puede ser muy importante en ciertos escenarios. Y así que utilícelo. Más vale prevenir que curar. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!